Es una situación que se repite históricamente en nuestra provincia, pero bueno, hoy es un día especial para la Secretaría de Trabajo, para quienes todos hemos estado trabajando en esto de ahondar a fondo y terminar con esta cuestión, que ha sido la principal preocupación del gobierno de la provincia, de terminar con esta situación de que nuestros trabajadores santiagueños son llevados a distintos puntos del país, bueno, como decía usted, en este caso Mendoza, que fueron para la cosecha de la uva, como siempre se dan las mismas situaciones, que les prometen un pago, que cuando llegan allá se dan con que no es ese pago, no le dan la comida, las condiciones de habitabilidad no reúnen las mínimas requisitos, en fin, es toda una cuestión que rosa ya la esclavitud, porque la verdad, nosotros decimos modernas formas de esclavitud, llevarlo a los trabajadores, porque nos preguntamos siempre por qué vienen, por qué a los trabajadores santiagueños los buscan para distintos, porque son, por ejemplo, en el tema de la deflorada, en mano de obra calificada, ¿por qué? Porque siempre está detrás de esto el hecho de no cumplir con las normas laborales básicas, como en este caso el pago que corresponde, le han prometido, por ejemplo, el tema de Mendoza, le han prometido a 40 pesos el cajón y resulta que cuando llegan allá les daban 18 pesos y aparte de eso les descontaban para la comida. ¿Cómo se ha realizado la tarea de rescate de esos trabajadores? Son 40, ¿verdad? Sí, son 40 y aparte había un menor. Ustedes saben que nosotros estamos coordinando esto hace un tiempo ya con la dirección de tratas. Inmediatamente ha tomado conocimiento el director del interior de esta situación, hemos dado, no hemos comunicado con la principal caerala de la dirección de tratas y en lo que a mí respecta me comuniqué con el ministro de Trabajo de Mendoza para que inmediatamente mande inspectores a verificar la situación de estos trabajadores y por su lado la inspectora caerala también hizo lo suyo con respecto a la dirección de Mendoza. Y bueno, con esa coordinación logramos que la empresa haga efectivo el pago que se había comprometido y lo devuelva a los trabajadores. Bueno, usted mencionaba al inicio que este es un día histórico para Santiago en cuanto a la regulación de lo que sucede con los trabajadores migrantes con este decreto ahora. Salió el decreto 110 que lo firmó el gobernador de la provincia donde obliga a las empresas, a los reclutadores y a los trabajadores a inscribirse, sobre todo a las empresas y a los reclutadores cuando tienen que sacar nuestros trabajadores a los distintos puntos del país. Quiero recalcar que el Estado provincial, el gobierno de la provincia, ha arbitrado todos los medios, pero todos los medios para terminar con esta situación. De ahora en más depende ya de la voluntad del trabajador de registrarse. Quiero aclarar esto y hacer hincapié porque la provincia, son costos grandes para la provincia salir a rescatarlos a distintos puntos, aparte por los tiempos, a veces pasan dos días que están en situaciones sin ingerir alimento, entonces nosotros tenemos que salir con toda esa urgencia a rescatarlos. Quiero aclarar que a partir de esto que están obligados, que obliga ya a las empresas y a los reclutadores, la provincia no se va a hacer cargo de los que no están registrados. Todo está para resguardarlos a ellos en su dignidad y que ya de ellos depende de asegurarse. Salir de la provincia en condiciones que no tengan garantizado los alimentos, la vivienda, es arriesgar la vida. Salir de la provincia